Buenos días ¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo estáis todos? Me falta una estrella, los ¿Qué videíto traemos hoy? De una selección de humor argentino post mundial de la mano de Che boludo Ah amigo Me fijó una araña A ver Esa ferocesión de testosterona Que las hormonas formaron parte del beso Arte el beso al cuello le puso al sello aquella noche después del coche todo iba a ser fenomenal ¿Qué me estás contando? Váyanla, váyanla Una batalla, una batalla Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Se pudrió A ver, a ver 7 razones por las cuales yo no renuncio a mi trabajo Número 1 Soy pobre Número 2 La deuda No me lo permiten Número 4 Allá la están poniendo en 4 Número 5 Perdería el trabajo y yo... Allá la están poniendo en 4 Yo pensaba, número 2 Francia Que pierdo Número 6 No tengo quien me mantenga Número 7 Si no trabajo, no como Y si no como, me muero Que a mí no me mates Si él me mata... ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, bueno, muy bueno Después de las celebraciones, ¿sabes? Antes, antes Es que es bilingüe Before y después Before es antes After After es después Te moris Te moris Te moris Te moris Te moris ¿Qué pasa? Fallece Luis Miguel hace 52 años El músico fue encontrado sin vida Es un departamento de Acapulca ¿Has muerto con Luis Miguel? El hecho de correr ¿Es una broma? El hecho de correr ¿Por qué lloras? El hecho de correr esta madrugada Madrugada del... El lunes 26 diciembre Es una broma Se inventan que ha muerto famoso Parece que fue por sobredosis No ¿Pero en serio? No, pero que no ha muerto Que es una broma Y está llorando la mujer, claro ¿Pero qué pelotona de mierda? Es una joda de esa Pelotona Pelotona Me ha encantado lo de la sobredosis Qué cabrona De sobredosis de amor Y se llora y la graba Y la ha cortado el mate Ay Ay po Claro, claro ¿Podrán venir a las 7 de la mañana A la plaza vieja Acá Ahí vamos a ir A Tucumán Con transferencia Con gorrea Con un gorrea Con un gorrea Un gorrea, ¿qué es eso? Una carnera No, 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 no. Un chico con el divo Es un gran juego Antes de controlar el juego muy bien Vamos a ir 2-0 Básicamente, controlamos el juego Los refs han dado todo 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 Soy yo, soy yo Soy yo Ya sabes Before after You know Yeah, the staff Yeah, the staff Everyone Eh, Kun, te quiero No, I'm so happy Todos somos Todos somos Todos somos el Kun Un saludo, por favor Un saludo, por favor Un saludo, por favor Ay, se lo lleva Policía, te manda un saludo Tengo ahí O sea, gigante, mami, mirá ¿Qué le ha pasado? ¡Madre! Che, ya quiso ser goleador del equipo La quería venir a meterla Uno, pará Tío ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo estás? ¿Estás meando? No, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Escuchame Vos tenés la pelopincho que tenías antes Porque hace calor y para ver si tenía La tiré a la mierda ¿Cómo que la tiré a la mierda? La tiré a la mierda La tiré a la mierda cuando me mueve ¿Cómo estás vos? ¿Y no te sobra alguna por ahí? No, la tiré a la mierda Yo te pensé que condicionaba pileta, Nahuel Bueno, perdón Te llamé ¿Cómo estás vos? Bien Bueno, me alegro Bueno, ¿entonces no tenés ninguna pileta? Bien No, vos tenés una suena La pelopincho ¿No sabés de alguien que tenga pileta? ¿Quién va a tener una pileta para prestarte, Nahuel? No, no tengo ni idea Comprás una ¿No me comprás una de regalo de cumpleaños? Vos tenés un... Vos tenés un... Vos tenés chupando Vos tenés falopeando No me regalaste nada este año No me regalaste nada este año No me regalaste una pileta Yo también no puedo gastar Vos tenés una pileta Bueno Pero hace calor tío 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 Pero hace mucho calor Bueno, compraste una Parece que era un sueldo Bueno, gracias tío Era por si te sobraba nomás Tío, no, no, no ¿Cómo me vas a sobrar una pileta? No Eso es un peletudo Puedes abrir una pileta Jajajajaja Cuídate Jajajajaja ¿Cómo te pasa? Me estoy riendo bol*** Pensé que te sobraba Que me��iste lo culo ¿Cómo me vas a abrir una pileta? ¿Pasasis? Una remera Y lo puedo ser Tenés un apesado Pero solo una pileta Se ha vuelto loco Perdón Vos saben que la gente de acá Si la gente de acá se sorprende ¡Uf! ¡Ola! ¡Ola! O sea, es abejas, tío O sea, si la gente de acá es como si fuera que hay un, no sé Un yacaré acá en la factura, boluda O sea, pasa la gente y más que yo estoy acá arriba O sea, tengo el codo acá en la factura Todos pasan y me dicen ¡Ay, cómo estás ahí! Guarda con las abejas ¡Ay, Dios! O sea, no conocen los que mierda, boluda Se matan acá en corriente O sea, es muy común O sea, pero abejas, tío Sí, cuña, pero no pasa nada Son abejas que andan en el dulce O sea, debe de haber un panal por acá cerca Y bueno, es común acá eso Si no, no tienen nada las abejas Si no, no tienen nada las abejas Si no, no tienen nada otra cosa La money Mira cómo les hago Mira cómo les hago Mira cómo les hago Vuela, mi chavo ¡Qué asco! Vuela, mi chavo Mejor una factura sin corriente Como una señorita que sos, Alma No podés comportarte como un varón Hablar como un varón y nada Tenés que ser femenina ¿Me entendés, hija? A ver Lo necesitaba esto Y vas a ver que de una mujer Mientras tú bajarían de su trono Y te pienso cada día que oro Y dibujé en una pared Tus iniciales De mi mente no sale Y es que tu presencia divina Mérica, papi, la esquina Y tu nombre lo grito Diciéndote amo, Jesucristo A ver Tu presencia divina Esta mosca es más vaga que yo Mira, en la escalera mecánica baja la tipa Vuela Qué vaga que sos Para, para, a ver si se cae Vuela, que no se sabe Ah, estaba muerta Papi Mamá se fue a caminar Y hace un ratito El, no sé qué estaban haciendo El Peter y la Lola El, el, la Lola tenía como Estaban unidos El Peter con la Lola Y el Peter, el, el, el Peter Va, la Lola tenía algo enchufado en el culo Y no sé qué era Agarro, se la paso a mí Agarro, se la paso a mí O sea, los perros Agarro, se la paso a mí 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 Miente Haz lo que tú quieres conmigo La paso, se la paso a mí Muchachos Yo No, no volvimos a ilusionar Me ganará la tercera Cómo mola Dios La verdad es la que andaba Centro Mundial De Diego Ahora lo voy a ilusionar Desde el cielo lo podemos ver Con Don Diego y con la Tota Así están mis hijos, ¿eh? Sí Hoy presentamos Hace un calor de la gran culta madre que lo parió Yo a vos te dije que limpies el baño Ah, no rompa la bola Después yo lo hago No, ¿sabes qué? Ya me tenés recansada vos ¿Qué recansada? Hola, Messi, sí Acá Walter se está portando re mal Mentira No lo molestes Que él tiene que concentrar para el Mundial Dale No lo molestes Mentira, Messi, mentira No, no, no lo cortes Dejalo así nomás Que lo preciso para hacer relleno Pensámoslo nomás A que yo le mande a la página Ven que la etiqueto acá Y yo digo Bueno, mucha gente la va a seguir Porque yo la estoy promocionando Y Chabón me manda esto Me mandó captura los mensajes que le llegaban Viene ahí dándole ropa a Davo de canje Si siempre anda con la misma ropa al virgen Gracias por donarle ropa a Davo ¿Qué donarle, pelotudo? Lo estoy promocionando Qué orgullo es que le aprendan a vestir a Davo Siempre anda con remeras de boca trucha Gracias Hola, gracias por vestir al puerro con otra skin Hostia, tío Cuidado que se le llena de repelente la ropa Que no se la apruebe el puerro ese Hostia, puerro ese Denle más ropa al repelente de Davo Así tiene más ropa al virgen Gracias por vestir al puerro Bien ahí Mirá como crío bien ahí Bien ahí Dándole ropa al puerro de Davo Siempre vestido igual El canasta ese Gallardo más que Ricky Se vino de donde estaba De Turquía Y ella no lo dejó entrar Llamó a una abogada Para que no lo deje pasar Qué sé yo, qué querés que te diga Y ella le dijo a elegante Hacemos linda pareja nosotros dos, ¿no? Provocándolo Es feo y tarado Es medio aletargado Se le traba la lengua Es un mogo No, nada que ver Pero es mentira No está con él Todo es un realisis que hacen Es asqueroso No, nada que ver A mí me gusta el de la China Ese pibito sí me gusta Ella quiere demostrar Que ella también puede Tener un pibe joven Y famoso Es una diabólica esta Vos me haces hablar Y después lo grabás todo Guacha Es campeón del mundo Tiene tres copas del mundo Y es el actual campeón del mundo El actual campeón de Copa América Y el actual campeón de la finalísima Por lo tanto Si yo digo que no es penal No es penal Y si yo digo que es penal Es penal ¿Sabés quién me puede decir Que estoy equivocado O no estoy equivocado? Otro argentino Puedo debatir entre argentinos Si sos de otro país Lo único que tenés que decir Es concillo con lo que dicen los argentinos Porque somos los actuales campeones del mundo Como dicen en mi país Plata y miedo nunca Argentina es campeón La 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 Me das miedo Me levanta la ceja Te quiero contar algo amor Le quiero robar el novio a Pri Yo me he visto así Con una remera cortita Con un shortcito de mi hermana Me pinto los labios Me hago alcalojo ¿Sabés por qué? Le quiero caer al novio de Pri Me gusta Leo Me gusta Leo Me gusta Leo A mí también Que brutal Que brutal Nunca me sé en querer así Yo no me quiero enamorar Va Un saludo El que vino su marca Es un interés Es buenísimo Buenísimo, buenísimo, tío Un saludo El que nos salga Es un interés ¿Dónde? ¡Hola, hola, hola! ¡Adiós! Espérate, no viene más ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué dices? ¿La birra? Sí, amigo Ah, sí, va acá, bro ¿Cuánto es, flaco? Eh, 500, amigo Listo ¿Tienes justo? Sí 500, ya está buenísimo No, no te pido No, no te pido Espérate, espérate Dale, dale, dale Dale, dale, dale Todo propina, loco Todo propina Todo propina ¿Qué? Uy, Dios te bendiga, hermano Igualmente, hermano No vemos rey Che, maquina, anda ¿Se han pedido una vida? Amigo ¿Se engoma eso? ¿Se engoma? Quiero dejar documentado que mis amigos se vendieron por una concha, loco Mándalos a la caja, son re giles, se vendieron por vos Hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda, mangalo? ¿Se acostaron? Hay que acostarlos, eh Esta vez, esta vez, esta vez, esta una vacía No sabes lo que es esto El reto es el de la barba El video que salen todos los superhéroes en una piscina Este es Rebuli Se implica que tiene la playa de mierda ¿Qué tal de grandes hermanos acá, te entienden? El Alfa, Alfa y Nacho Estamos acá En el restaurante de un crucero En el cual el 85% de las personas son brasileras Hoy, nosotros cinco amigos organizamos de boca en boca Con todos los argentinos cerca Que vengan a comer con la camiseta de argentino Justo da la casualidad que hoy es la noche de gala Entonces están todos los brasileros vestidos de punta blanco Y nosotros con la camiseta de argentino Así que bueno, vamos a ver como sale hoy En Argentina nací En Argentina de marina que jamás solitaré No te lo puedo explicar Porque no vas a entender La final es que perdimos Cuando salió la lloré Pero esto se terminó Porque en el baracarla En la cama Muchachos ¿Quién hace eso? Es que solamente el barco es un argentino, tío Es que ha movido a todo el barco ¿Está fijando el barco? 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 Me acabo de enterar que en España no comemos lo mismo en Nochebuena y Navidad O sea, por comunidades autónomas sí que solemos comer lo mismo Pero en las diferentes comunidades cambia un huevo Porque en Murcia y toda la vida de Dios se cenan costillas de cordero Obviamente aparte de ensaladillas, gambas y todas esas cosas Y en Navidad el día siguiente se come cocido con pelotas Pero es que eso es cantado Bueno, acá en Argentina se come viltetoné Asado Ensalada de papa Torre de panqueque Y al día siguiente cuando es Navidad Se come viltetoné que sobró Ensalada de papa Torre de panqueque Y al otro día Lo que sobró también Viltetoné si sobró Bueno, las cremitas capaz de lo pones con pan Lo arrastras ahí un poco Y al otro día lo mismo Invítale a jugar ¡Volva! ¡Volva! Escúchame un poco vos, Nalga Fácil Deja de joderle a mi marido Yo no te voy a avisar de otra forma Deja de joderle a mi marido Sí, aparte el sueldo de él no alcanza para la dos Una miseria lo que gana él Hostia, Nalga Fácil Me lo he apuntado Nalga Fácil Qué bueno, por favor Qué bueno Estos vídeos dan vida Yo quiero hacer más de estos Me encantan Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo Que va a ser en breve En muy poco ¡Adiós! ¡Adiós! Suscribiros, por cierto